Bien, Alejo nos acerca una propuesta en el MACBA. Vamos a preguntarle qué es el MACBA en principio, Alejito. El MACBA es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires que queda en la Avenida San Juan 328, un lugar realmente muy pero muy atractivo para visitar y que ahora nos ofrece una propuesta también diferente. Hasta el 10 de agosto podrá verse en este museo, en el MACBA, la muestra La Sombra Invertida del cineasta Lucas Turturro, una videoinstalación compuesta por un sistema de múltiples pantallas en las cuales se proyecta un compilado de sueños de películas. Así podrás ver desde Soñar, Soñar de Leonardo Fabio, pasando por Fresas Salvajes de Bergman o llegando hasta Cuéntame tu Vida de Alfred Hitchcock. Y la propuesta de él o lo que a él le surge como frase es si las películas son sueños de la realidad. Los sueños de las películas, ¿qué son? ¿Qué nos dicen? Bien, atractiva pregunta para iniciar el recorrido por esta muestra que te propone un viaje a través del espacio onírico del cine y además sus influencias sobre nuestro inconsciente. Está presentada en forma de relato cíclico en el que cada espectador percibe las cosas de una manera única, intransferible, de modo tal que ese diálogo que se produce con las imágenes provoca experiencias únicas e irrepetibles. La podés visitar entonces hasta el 10 de agosto en el MACBA, como te decía, en la avenida San Juan 328, con entrada libre y gratuita. ¡Ey! ¡Yo! ¡Vinzo! ¡Yo definitivamente!